Tiva Sosa Pueblo lindo y colonial Gente amable y cordial Ven visita esta tierra inolvidable De cultura y tradición Tiva Sosa Tiva Sosa Tiva Sosa Tiva Sosa Tiva Sosa Tiva Sosa Primero Y esta Tiva Sosa Tiva Sosa Wow Viene invit της Gustavo Rodríguez en la pista El hombre ahí está sudando también Igual que el que hizo la La demostración de cómo era Llegó un jugadito Bueno, hay que echarle antes Que valieron Bueno, a ver Oiga, a ver qué tiene los tiempos A ver, señores jueces, regálenme los tiempos aquí Ya totalizados A ver Orlando Gómez 8 2.56 Camilo Rodríguez 6.30.75 Camilo Rodríguez Con 6.30.75 O sea que el ganador tiene que estar Sobre los 5 minutos Sobre los 5 minutos Le ganaron al profesor que gastó 10 Le ganaron al profesor que gastó 10 Bueno, cordialmente invitados a este programa bonito Para hoy domingo Destreza y habilidades de tractores Aquí en organización de Luis Adelizarazo A ver los jueces todos ahí Entre todos los participantes son los jueces ¡Suscríbete! 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 Lleva dos vueltas ¡Con el tiempo háganla ustedes ahí! ¡Hay que armarlas! ¡Llévatos! 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 Voy a hacer que se ríe No, adelante, adelante, la raya es allá, la raya es allá, caballero, empieza adelante, empieza adelante, empieza adelante, ahí, a ver, cierra tiempo, a noche, a la media noche, a las terminas de medianoche, Martín y Gutiérrez, continuan identificados en este tercer día de carnaval, real en un poquito de música, ingeniero. Gracias. ¡Ayúdame! 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 Las habilidades a don Joaquín Amaya para el reverso. Vamos a ver, a ver, los señores jueces que son los mismos participantes allá, a juzgar a su colega, a juzgar a su colega, a ver, que no tenga... Oiga, le hacen falta a los espectros, pues rarte, vete. ¿Esa dirección esESTRín audio-mecánica? ¿Esa dirección es mecánica, conrenas z Oscuri? ...es el que más participa, la lista y tierra... ...debajo del agua, también se volverán a la altura Muchos creen que me gusta el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto, no se gusta que así se confunda Tiba Sosa, pueblo lindo y colonial, gente amable y cordial Ven visita esta tierra inolvidable De cultura y tradición, orgullo de la nación, lugar para compartir con tu familia Te invito a disfrutar de este hermoso lugar Conoce sus costumbres y su herencia ancestral Ven a conocer mi lindo pueblo artesanal Tierra de la exótica fe y hoa Ingeniero, Leonardo Yoni Patiño Keanu, alcalde Unidad y compromiso, por Tiba Sosa